a cámara web que desmadre tienes güey pasas de verga güey hay que grabar güey no mames ya hemos quedado güey estás crudo o qué güey grabar web ya te había dicho ah no me voy a ir mareado güey no mames güey házate por unos házate por unos electrolitos no es culero güey está aliviano un puto juego de mierda güey a ti la paro güey pues dame güey estoy aquí a ver si quieres que vaya a irme a estar acá no me sientes que me hagas telita a tu madre ya güey no ves este güey que me iba a explicar llegando allá güey no mames no sé si este güey sabe a que va a salir a ver si me sale con su mamá un pinche de burro macho güey un puto cundido güey yo de lo mejor lo voy a llevar a hacer ese cúmulo ya no cámara güey ya está listo ah no mames ya está chido el audio güey mira güey esto es verdad no mames ah baja de las luces no es culero donde viene la empareada ah ya ves como has cambiado güey como si no hubieras tomado ayer güey que bolas que pedo bandita bienvenidos a un videazo más de su programa favorito el Profeco para la gente color cecina hoy estamos acá estrenando el set mi mai y traemos un programazo para todos ustedes toda esa bandita que anda indispuesta que está crudona que cada ocho días se pongo unas parrandas como si fuera la última vez que vaya a ponerse hasta el cutis para todos ustedes va dedicado a este programa porque luego no sabemos con qué quitarnos la cruda necesitamos algo que nos hidrate y la mayoría de las veces esto que tenemos aquí son nuestros compañeros de crudas así que hoy descubramos cuál es el mejor suero el mejor electrolit del mercado de nuez que rica está la manzana que cuelga de la ramita se está cayendo cuando la villa perdiste la silla te dejo comedia sabor a tortilla los dejo en camilla yo soy pesadilla de acá a barranquilla hola amigos soy ramero su caminar tan seguro y me rollo cuando perdió mi américa bueno mi bandita ya vamos a empezarle disculpen la voz ando un poco ronquito yo creo una infección en la garganta no sé qué de traer aquí ah no mames porque estás bien pedo ya agarraste contra mí menos ritmo que sea menos ritmo ay bueno ya vamos a darle pues primero vamos a darles las marcas que tenemos aquí para comparar en estos sueros tenemos principalmente el electrolit que es el más famoso el más consumido por todos nosotros los que amanecemos cruditos después viene el suero el favorísimo suero después este que es un clásico este es de los el ochentero el OG el pedialit te saco el pedialit de aquí más para que lograme chingón y antes de ah vamos más también tenemos este nuevo que es el yaoka yo nunca lo había visto este que es el electrolife que es la misma la copiecita del electrolit es la copia y dice que es cero calorías y cero azúcar y aquí tenemos el Gator Gator Delight así que son las seis marcas las más consumidas y agarramos el sabor que había en todas que es el de Fresa Kiwi vamos a darle un probadón y a ver cuál es el más chévere les vamos a decir los precios todo lo que usted ya sabe que sucede aquí en el Profeco para la gente color molcajete y ustedes para la próxima que estén indispuestos que amanezcan después de esas noches de esas veces que les dio mucha sed de esa sed que hizo que mi papá le coqueteara a su madrina de esa sed culera que les da al otro día sabe que uno le siente bastante mal y esto es lo que lo va a poder alivianar y usted en este programa sabrá cuál es el indicado así que vamos a darle con cuál empezamos mis santitos con el el yaoca el yaoca ahí está que tiene cero azúcar cero calorías mi mai bebida hidratante con electrolitos orales sabor fresa kiwi vean nada más una bebida muy transparentosa mi mai se alcanza a ver muy muy leve el tono como rosita del kiwi fresa dice que tiene sus diez iones ah no mames desde Canelo Álvarez wey mira wey saludo al compa Canelo que nunca se pierde el provecho para la gente color cartón él no es color cartón él es un color más más coloradito mi mai él es más coloradito pero aún así no se pierde ese programa que costó es el más barato del mercado mi mai el yaoca y me imagino que está bien por precio de lanzamiento no wey que traen esta ya saben wey todos cuando lanzan su producto le bajan un poco el precio y poco a poco te van a ir metiendo la longaniza pero al menos ahorita está a 20 pizzer que es muy abajo de los demás de este spoiler mi mai que cuesta a 30 baros el de grito 10 pesos más que el del Canelo Álvarez nada es para que vean como están caros los electrolitos esta madre antes no era tan cara mami santos eran normalitos pero ya cuando los crudos empezamos a agarrarlo como una liviana ya fue cuando dijeron no no ahí está el público nosotros tenemos que llegar a ese público y vamos a darle una probadita a este que tiene 630 mililitros 630 mililitros 20 pechereques que aliviada que bendición está bien chido creo que es lo que me hacía falta pero ay no más que ricura muy bueno la neta muy chido tiene un sabor muy sutil yo siempre te he dicho y el santo se me critica por eso pero yo tomo mucho electrolito cuando estoy crudo pero yo siempre lo rebajo lo echo en mitad de agua en mitad de electrolito y el santo dice ay que son de las mamadas a mi las cosas dulces cuando estoy crudo no se me antojan y siempre lo tengo que andar rebajando y este la neta tiene un buen potencial eh wey si le voy a dar su ¿sinto es? la neta está bueno ese es el primero de la noche el yaoca de canelo alvarez 20 pechereques 630 mililitros ¿por cuantos vamos mis santos? el pedi light el pedi light el pedialite ah wey yo si me acuerdo cuando se enfermaba mi jefa o así de tíos wey mi abuelita que ya le llevamos este pedialite creo que venía en la farmacia nunca lo probé pero ahorita vamos a ver que tal sabe es igual de kiwi con fresa vamos a probarlo si siente bien frío está en la mera temperatura este cuesta a 22 pesos con 50 centavos 22.50 este lo pueden encontrar en las farmacias principalmente esta buena bebidona de kiwi y fresa 22 pesos con 50 centavos y trae su medio litrito está más caro que el yaoca y trae menos y trae su zinc repone el mineral perdido en la deshidratación y este wey como antes no los señores no los usaban es que eran los señores de antes ahorita uno ya salió ya nació más frágil pues este puede ser una buena solución para terminar con esa cruda horrible que de pronto nos da vamos a darle a nuestro pedialit muy dulce probablemente si no estuviera crudito wey si diría me lo chingue con una esto va a acabar de milanesita wey si me lo chingaría pero no wey la alta si está muy dulce a mi gusto está muy muy dulce wey no está tampoco mal pero tu sabes como a bebida de niño wey el suelo no es bebida para niños es bebida para puro viejo te por ocho así que este si le voy a dar su calificación no así la tomo la sé tanto le voy a dar su ahora si por cuándo vamos mis santitos aquí tengo estos otros cuatro por el Electrolife el Electrolife ah es este no es la misma copia wey si igualito igualito los pernos cambiaron la tapa el mismo envase wey como un poquitito más alto más altillo pero es la misma chingadena vamos a probarlo Electrolife 0 esta bebidona cuesta a 23 pechareques y su contenido es de 625 mililitros mi mai este trae solo 5 electrolitos que es el magnesio el potasio calcio sodio y cloruro mi mai 0 calorías aporta iones esenciales para ayudar a reponer el agua y electrolitos en tu cuerpo esta es toda la información que tenemos del Electrolife la verdadera copia del Electrolife una bebida hidratante sin conservadores Electrolife 0 de 23 pechareques 23 pesos te cuesta esta bebidona vamos a disfrutarla mi mai dame la misma wey ahí está ya ves si andabas criticándome wey no mai si eres bien doble moral mis santos no mai está bueno no me deja para otro capito está chido mi mai la neta la neta está chévere yo soy tan fan del kiwi y fresa yo siempre compro de manzanita o de naranja pero no manches está bien perrón no sé una decisión difícil wey pero ya toma tronete que me la acabe mis santos porque si no alivianese alivianese mi mai yo si le voy a dar igual igual que del canela quedan 3 nada más mis santos por cual nos vamos el gatorade el gatorade este bien tóxico que se ve más pinturado acá el electro igual yo le agarré mal a leche porque es el más caro 30 baros 30 baros el gator light es una chingadera una mentada de madre mis maiz la neta este es un producto nuevo de la familia gatorade que tiene ¿cuántos mililitros? 591 mililitros mis santos 591 vamos a ver si vale la pena si sale perrón o no dice es una mezcla de electrolitos este solo tiene 4 es el sodio el potasio el magnesio y el calcio aquí dice que contiene edulcorantes no recomendable en niños y eso no es solamente esta bebida son todas excepto el pedialit que no tiene nada de esos sellos ni nada ni el electrolit pero todos los demás tienen ese business de que no se lo no se recomendamos en niños yo creo que ninguna de estas pero vamos a ver que tal sabe esta bebida carísima el gator light de gatorade pues esto 30 baros y 3 lo de un latón mejor me compro un latón me la sigo muy ácido está muy ácido a ver si soy yo o si como lo sientes tú como que tiene más sabor a gatorade el calitrolit no es que nada más nos la hayan aplicado y sacaron un sabor kiwi fresa y lo metieron en una de esas ya te mintieron que tenías sus pinches guiones y acá no 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 a ti tampoco el precio el peor de una vez spoiler el peor del mercado el más curioso me ha grabado la cara del santo aquí todo crudo probando esa cagada pues esa de una vez ya he probado la más cagada del mercado el gatorade es el más horrible de este profejo para la gente color caguama le vamos a dar sus la puntuación más baja que exista se agarramos porque está más caro y está más erizo que todos los demás así que vamos a darle con los últimos dos que son los más comerciales mi santos el suerox y el electronit ¿cuál escogemos? el suerox el suerox mi madre vámonos este el favorísimo suerox que es el de 8 iones 8 iones 0 calorías y 0 azúcar el que tiene más iones hasta ahorita es el del canelo mi madre tiene sus 10 iones y este tiene sus 8 es una bebida de kiwi fresa de 630 mililitros su costo es de 23 pechareques pues vamos a quitarle su sello a mi mai y vamos a tomarle a nuestro suerox si me sabe a los 8 iones mi santos si me sabe un poco al sodio a calcio a potasio a venancio un poco de me sube un poco a venancio también we un poquito de venancio otra vez por ahí we ajale no está bueno eh está bueno mi mai ya tenía mucho que no he probado un suerox we y menos de este sabor we la neta si me alivianó está chido kiwi fresa pues la neta si recomendado eh recomendado si voy a poner ahí un con mi mai y ya por último mis santos vamos a agarrar el electrolick electrolick el electrolick de eh kiwi fresa que dice solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación 625 mililitros de puro sabor que te cuesta a 25 pechoreques este hubiera sido el más caro del mercado de no ser por el gatorade que salió disparado eh de verdad es un producto nuevo y salió carísimo mi mai aquí tiene también sus 6 iones 20 calorías por cada 100 mililitros vamos a probarlo mis santos 25 pesos electrolick eh uno de los más vendidos del mercado 625 mililitros mira bien sudadito mi santos mira como se ve ah como lo soñé vamos a darle saludcita a mis maiz está bueno wey está bueno fíjate que esto no sabe tan dulce como los otros sabores creo que ya tenemos una decisión le voy a dar su calificación le voy a dar su igual pero está un poco más carillo wey vamos a pasar aquí todos los sueros y digámosle a esta bonita gente que nos está viendo a través de su pantalla o de su celular para que toda la bandita sepa cual de todos estos sueros les conviene más para alevianarse una cruda o cualquier tipo de deshidratación mi maite cuando te ha chorro te deshidratas más chingue ahí la bandita también se lo tomará en esos momentos pero ustedes ya sabrán aquí cual es el indicado mis maiz vamos a darle mis santos ay estoy sudando toda la enfermedad oye vámonos vamos a darle la calificación a todas estas bebidonas que estamos probando en último lugar en último lugar dejamos sin pensarlo demasiado al Gatorlite al Gatorlite aquí está el Gatorlite que la neta no está chido sabe erizón muy ácido y la neta la neta está bien caro vámonos con la que sigue que es el Pedialismi una bebida que ya se quedó atrapada desde el pasado ya los suelos se hacen de distinta forma este todavía sabe como a niño sabe a bebida de niño como a tu pau pau te da la sensación esas bebidonas así que tampoco me latió tanto no está caro pero el sabor si no me latió mucho la neta lo dejo en último lugar el Pedialismi después nos vamos en cuarto lugar con el clásico Electrolismi yo lo compro mucho pero también como que últimamente está pasando de lanza con el precio lo andan dando más carillo en otros lados está a 25 otros le llevo a encontrar igual casi 30 baros está algo manchadón y el sabor está chido está chidito pero también esos tres se defienden así que lo pongo en el cuarto lugar al Electrolit mi mai en tercer lugar llevándose la medalla de bronce vamos a poner a el Suerox mi mai el Suerox se va al tercer lugar está un poco más baratito que el Electrolit 2 pesos menos trae mililitritos de más 5 mililitros de más el Suerox y la neta está sabroso está chingón nunca había probado ese sabor y la neta tiene un buen sazón y aquí tenemos la decisión final y de aquí sacaremos cuál es el mejor del mercado entre el Electrolit y el Yaoka y el número 1 se lo lleva sorpresivamente miren estos dos que no les apostaba mucho mi mai solo están disfrutándose el primer lugar y el primer lugar se lo lleva nada más y nada menos que él el Yaoka mi mai el Yaoka de el Canelo Álvarez una bebida muy perrona mi mai la neta sabe muy chingón en cuanto a sabor los dos me gustaron los dos me gustaron mucho están muy perrones nada más que el Yaokita está a 20 pechereques es el más barato de todo el mercado y aún así es el más sabroso así que trae más contenido 630 mililitros junto con el Suerox y está chido que es una marca no sé si todas son mexicanas no sé si todas las marcas son mexicanas que están aquí pero el Gator apoyando aquí a un mexicanazo a Canelo Álvarez la gente está muy chida la bebida sus 10 iones tiene iones como ningún otro no sé para qué chingón sirvan los iones pero ese güey tiene más y ustedes ya saben cuál elegir este es el número 1 de todos los sueros que venden en el mercado y si a ustedes les gusta alguno de estos sabores díganme en los comentarios no saben qué yo soy Tim Este yo soy Tim Tal o yo ya había probado el Yaoka y si me supo chido y para que nosotros sepamos que llegaron hasta el final del video el hashtag de este video ¿cuál es mis datos? el hashtag el venancio hashtag el venancio uno de los iones que tiene esta bebida cuenta con su venancio ¿sí? efectivamente VV en la tabla periódica suscríbanse al canal que ya estamos cerca del medio millón mis santos ya andamos bien cerca del medio millón mi Mike también dejen su like su comentario todo échense el especial si ya lo vieron vuelvanlo a poner se van al baño se van a hacer otra cosa pero vuelvanlo a poner nos ayudarían un chingo viéndolo de nuevo porque ese video queremos que llegue al millón es nuestra gran obra que hemos hecho acá el santos y yo y un equipo muy grande así que nos gustaría un chingo que llegara al millón ese especialazo y recuerden que aquí la pobreco el profeco el agente color caguama es donde sí ayudamos al consumidor vamos aprovechando este de acuerdo todo lo que nos va a dar todo lo que nos va a dar